y aquí dices que se agrupa, desagrupa, duplica y refleja sin ninguna complicación bueno, en Blender tampoco, si por ejemplo tú quieres dices, por ejemplo, más cubos, no hace falta ni ni SIGMA B, ni nada, simplemente seleccionas de aquí, le dices cuántos quieres los vas arrastrando y ya tienes aquí todo esto luego, ¿qué dices de agrupar? pues solamente seleccionas los que quieras control G y creas una nueva colección colección monos, monas puedes crearlo por aquí si quieres, nueva colección y puedes arrastrarlas de colección a colección luego lo tendrás aquí todo por colecciones esto estaría aquí los arrastras, aquí ya tienes otra colección tenemos una colección con la cámara y esto si quieres puedes ocultarlo puedes ocultar las colecciones te queda solamente que la cámara y la luz en esta colección ahora la ocultamos y vemos solamente la colección de las monas y si queremos, pues solamente la colección de los cubos no sé si a eso es a lo que te refieres con agrupar de subgrupar complicación vale, de momento nada más gracias por ver el vídeo es un vídeo de la gente